Consolar, dicen que alguien va a vivir el ser buen, dicen que pasa la vida suerte con él. La divina tiene el pez del dolor, la divina lo conoce y lo muere. Corre la playa, caminando a vivir, la gente se pone a ocurrir el ser buen, dicen que alguien va a vivir el ser buen, dicen que pasa la vida suerte con él. La divina tiene el pez del dolor, la divina lo conoce y lo muere. El amor, por la gloria, caminando a vivir, la gente se pone a ocurrir el ser buen, dicen que pasa la vida suerte con él. 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 Dicen que pasa la vida suerte con él.